Las mejoras en la carretera de circunvalación entre la Uruca y el cruce a los Anonos incomodan, pero son necesarias. Los trabajos se realizan en fases. La fase 1 son trabajos de remoción del asfalto viejo. La fase 2 son trabajos de recuperación de la base mediante el uso de concreto. Este trabajo requiere un fraguado de 72 horas. La fase 3 es la colocación de 14 centímetros de mezcla asfáltica sobre la base. La fase 4 es realizar el mismo proceso de quitar el asfalto viejo, mejorar la base y asfaltar las rampas. La fase 5 es la colocación de 8 centímetros adicionales de mezcla asfáltica con polímeros en todo el proyecto, más la demarcación. Arreglamos carreteras para su seguridad y comodidad.